Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar de educación a propósito de todo lo que ha estado en la agenda estos últimos días, este cruce entre la violencia en algunos colegios y liceos emblemáticos y también las preocupantes cifras de decepción escolar. Más de 50.000 alumnos abandonaron el sistema escolar, según lo informó el Mineduc, entre el 2021 y 2022. Cifras preocupantes y que nos convocan hoy día a esta conversación, junto al diputado Juan Santana, diputado del Partido Socialista por el Distrito 4 y también presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchas gracias por la conexión y estos minutos con el mostrador. Hola Francisca, muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes como medio y muy contento de estar conversando de educación con ustedes. Bueno, tal como mencionaba, han salido cifras preocupantes de decepción, también de inasistencia grave, porcentaje importante según las cifras que ha entregado el Mineduc. Partamos por esa línea primero. Sabemos que el gobierno está tomando medidas al respecto, sobre las cuales podemos detallar más adelante, pero me gustaría que nos pudiese contar cuál es la visión que tienen desde la Cámara, en particular desde su comisión, de todo lo que ha estado sobre la mesa esta semana y de la crisis en el sistema escolar post-pandemia. Bueno, lo primero, Francisca, señalar que nos parece sumamente preocupante el aumento en los casos de violencia que se ha generado durante el último tiempo, dentro y fuera de los establecimientos educacionales. Yo creo que hay que separar y distinguir entre el debate que se da acerca de la convivencia escolar y los episodios de violencia que se viven dentro y fuera de los establecimientos. Y lo segundo, por supuesto que deben ser condenados con toda firmeza, y en ese aspecto yo en lo personal valoro, por ejemplo, la decisión que tomó el gobierno de querellarse ante la situación que vivió el alumno de 15 años del Instituto Nacional, que fue apuñalado, y también el anuncio del subsecretario Manuel Monsalve, en orden a solicitar un fiscal especial de la región metropolitana para poder abordar los casos de violencia. Sobre lo primero, que tiene que ver con convivencia escolar, naturalmente hay que seguir trabajando y fortaleciendo los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Yo particularmente quiero destacar la iniciativa denominada Seamos Comunidad, que ha empujado el ministro Marco Antonio Ávila, en orden a convocar organizaciones del mundo de la educación, para que, entre otras cosas y entre otros objetivos, lo que se logre es precisamente poder mejorar los ambientes dentro de escuelas y liceos que hoy día se han visto completamente perjudicados. Y la relación entre estas dos cosas, entre episodios de violencia y entre convivencia, precisamente tiene que ver con cómo somos capaces de ir generando mejores condiciones para este proceso de retorno a la presencialidad que hemos vivido como si nada en Chile hubiese pasado. Nosotros, Francisca, hay que recordarlo, venimos de una pandemia de prácticamente tres años, que entre otras cosas aisló a las personas, aisló a las comunidades, no había presencialidad y luego de eso no hubo ningún examen, ningún diagnóstico para evaluar el estado emocional y el estado de la salud mental de quienes forman parte de las comunidades educativas de nuestro país, no solamente de los estudiantes. También acá hay una afectación en docentes, en asistentes de la educación, en equipos directivos, bueno, en todos los trabajadores, incluidos los padres y apoderados, que naturalmente al cumplir una labor ya dentro de los hogares se les generó, digamos, ahí una realidad completamente distinta. Por lo tanto, problemas serios, respuestas serias. Y a mí me parece, conectándolo con un debate que se ha ido dando durante esta semana acerca de la necesidad de que en Santiago se aplique la denominada ley Aula Segura, que es ley de la República y que, dicho sea de paso, está al alcance de cualquier director o directora. Claramente, cuando esa ley se tramitó, cuando era un proyecto y se tramitó por parte del entonces ministra Marcela Cubillo, lo que se señalaba es que esta ley venía a combatir los hechos de violencia ocurridos en ese entonces. La ley Aula Segura terminó, en muchos casos, siendo judicializada, digamos, por episodios que se vivieron en distintos liceos del país y, naturalmente, esto no resolvió los problemas de violencia que se viven en distintas comunidades a lo largo de todo Chile. Recientemente, cuando se hizo este plazamiento, la alcaldesa Yacy Hassler, ella señaló que los reglamentos internos, y también lo ha señalado el ministro Ávila, son suficientes para los cursos disciplinarios que se tienen que hacer proceder en los establecimientos cuando hay episodios de violencia, ¿cierto? ¿Son suficientes los reglamentos internos para abordar la complejidad del problema en el que estamos hoy día viviendo expuestos, dado todo lo que hemos visto en los últimos días? ¿O faltan herramientas, más aún, atendiendo que hoy día tenemos una ley insuficiente o mal formulada para poder abordar este problema? Son potestades, Francisca, que efectivamente tienen los directores y directoras de todos los establecimientos públicos de nuestro país a la hora de llevar adelante investigaciones y procedimientos que busquen despejar episodios de violencia que se viven al interior de sus recintos. Y eso también, por supuesto, que lo señala la ley Aula Segura, pero la pregunta que yo insisto, hay que hacerse, es si esta ley y el propósito que esta tenía ha permitido disminuir los índices de violencia en educación. Y yo creo que no, yo creo que no solamente no ha podido, digamos, resolver, eliminar distintos episodios de violencia, sino que además ha terminado generando la judicialización de muchos de estos problemas, en donde padres y apoderados terminan acudiendo a los tribunales de justicia para contrarrestar la definición que tuvieron dentro de algunos establecimientos directores y directoras. Yo vuelvo a repetir, yo creo que para poder trabajar en un contexto en donde existe una afectación emocional, una afectación a la salud mental de todas las comunidades, es necesario abordar el problema con seriedad y trabajar precisamente en mejorar los ambientes escolares. Todas las investigaciones que deban realizarse ante actos de violencia, todas las sanciones que deban decretarse, debemos apoyarla, las autoridades, el gobierno, los sostenedores, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a dudas, si es que esa es la solución, si esa es la respuesta por parte del Estado a este tipo de problemas, estos problemas no se van a erradicar nunca. Ya llevamos más de cuatro años, o cuatro años, desde que se promulgó la ley Aula Segura. Y vuelvo a repetir, la pregunta que hay que hacerse es si esta norma ha permitido disminuir o eliminar los actos de violencia, y naturalmente, y a la luz de los hechos, es claramente la respuesta es negativa. Ahora, volviendo al tema de la defección escolar, usted mencionaba este plan Seamos Comunidad, que está impulsando el Ministerio de Educación, donde hay diferentes focos desde donde poder abordar el cómo estimular, mantener los estímulos, re-inceptar a los estudiantes de los establecimientos. A su juicio, ¿cuáles son los focos más relevantes o las estrategias que podrían ser más efectivas para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, puedan comprender exactamente qué es lo que se está haciendo? ¿Qué cartas se están tomando en el asunto ante la magnitud de las cifras que ha comunicado el Mineduc? De discepción, me refiero. Bueno, este es un fenómeno, al igual como los lamentables hechos de violencia que comentábamos recién, que se viene acarreando en nuestro país desde hace mucho tiempo, y las razones son múltiples, malos ambientes escolares, la ausencia de las familias en la participación escolar con estudiantes, los problemas que se han ido generando dentro de las comunidades, desde el punto de vista del aprendizaje también. Hay una serie de hechos y de motivos, Francisca, por los cuales los índices de deserción han ido aumentando en nuestro país paulatinamente, pero se han ido acentuando en el periodo post-pandemia. Nosotros estuvimos conociendo hace algunos meses atrás, en una franca conversación que tuvimos con ella, la experiencia que ha llevado adelante la municipalidad de La Pintana, y su alcaldesa, Claudia Pizarro, quien ha creado una especie de iniciativa, un programa, cuyo objetivo es acudir, buscar a los estudiantes que han desertado en un trabajo interdisciplinario que se realiza con las familias, con funcionarios de la municipalidad, para que estos retomen su actividad escolar y vuelvan a la escuela. Naturalmente existen una serie de necesidades que los estudiantes desertores tienen a diferencia de cualquier estudiante que ha seguido su ciclo escolar con normalidad, y en ese aspecto es necesario que el Estado también asuma roles y labores distintas y adicionales a las que una escuela o un establecimiento educacional entrega de forma permanente. Hay un problema de aprendizaje en cada uno de los estudiantes, hay problemas de salud emocional y de salud mental, tal como lo señalábamos recién también en el debate sobre violencia, hay un problema de nivelación en el aprendizaje, nivelación de estudios, ¿no? Y por lo tanto constituye este un desafío adicional para el Estado, pero además genera un problema que termina develando la ausencia, el abandono del sistema escolar por parte de estos estudiantes. Esta cifra se ha repetido en distintos países del mundo en el periodo post-pandemia, y yo creo que en Chile es necesario poder en primer lugar garantizar que todos los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a un establecimiento educacional. Hemos recibido también, paralelamente de la Comisión de Educación, diferentes denuncias en torno a los problemas que se han ido generando con el sistema de admisión escolar que funciona en la actualidad, y naturalmente lo que nosotros queremos es que por un lado no se discrimine, no se seleccione, estamos de acuerdo en ese principio con el sistema, pero queremos que este funcione efectivamente y que producto también de un problema administrativo, de un problema de postulación, tampoco exista un problema en estudiantes que tienen el legítimo interés en ingresar a una escuela o un liceo. Por lo tanto, yo creo que este es un problema multidimensional que tiene, al igual como lo señalábamos recién, diversas aristas, pero hoy día más que nada es necesario que las comunidades educativas, sus sostenedores, tengan un examen, tengan un diagnóstico claro de cuál es el estado y cuáles son los déficits de aprendizaje que están teniendo jóvenes, niños, niñas y adolescentes dentro de nuestras comunidades educativas. En relación a la cadena de actores que deben estar involucrados en este trabajo de hacer que los estudiantes vuelvan a los establecimientos, tal como hablaba con el ejemplo de la municipalidad de La Pintana, la importancia de los diferentes actores para que esto suceda, entendiendo que muchas veces son las casas, las familias, los espacios donde eso no está funcionando el soporte de alguna manera para ayudar a esa reinserción. ¿Cómo lo han podido evaluar en ese sentido multisectorial en el fondo de cómo abordar el problema más allá de lo que el Ministerio de Educación pueda hacer por su parte? Este no es un problema fácil de resolver, Francisca, porque finalmente, y tal como lo transmiten permanentemente los docentes, un estudiante que proviene de un sector vulnerable, carga con una mochila cultural educativa y social de la cual el establecimiento educacional tiene que hacerse cargo en circunstancias en que muchas veces no tiene las herramientas suficientes para poder hacerse cargo, digamos, de toda esa historia, de todo ese constructo que hay detrás de este estudiante. Detrás de eso hay historias familiares, detrás de eso hay requerimientos, hay necesidades, hay déficits, y por lo tanto el fortalecer los establecimientos educacionales, ¿no? En un aspecto o en un arista que escapa, digamos, a la preparación para aquellas asignaturas que son permanentemente evaluadas por el sistema, es una tarea ineludible del Estado. Hoy día dentro de las comunidades lo que hay son duplas psicosociales, las denominadas duplas psicosociales, en donde hay, por lo general, un profesional de la psicología y en donde hay un trabajador o una trabajadora social. Pero eso no es suficiente. Es decir, en establecimientos educacionales que tienen un índice del 80, del 90, del 95% de vulnerabilidad en Chile, que no son pocos, son muchos los establecimientos públicos que se encuentran en esa situación, es necesario que para poder entregarle una educación y abordar estos problemas que se generan en diferentes realidades de estudiantes a lo largo de todo el país, podamos fortalecer como Estado la capacidad que tengan las comunidades educativas, que tengan las escuelas y liceos, de ir entregando también posibilidades de especialistas y de profesionales que también aborden estas otras áreas. Finalmente la escuela hoy día, la institución educativa, termina siendo un recinto público en donde se tienen que abordar diversas problemáticas del estudiante. No digo que eso esté mal, lo que digo es que cuando se le endosa finalmente indirectamente esa tarea a una comunidad educativa, ésta necesariamente tiene que tener las herramientas para poder abordar ese problema. Si es que eso no ocurre, precisamente que se generan las realidades y las situaciones que hoy día estamos viendo. Estudiantes que muchas veces desean abandonar el sistema, estudiantes que no les interesa, finalmente los procesos educativos dentro de los establecimientos, los conflictos entre quienes son parte de una comunidad, ausencia por parte de la familia, y eso repercute en otros problemas. Se repercute en el desinterés que también hoy día existe, por ejemplo, en distintos estudiantes por ingresar a la carrera de pedagogía. Recordemos que se han emitido ya tres estudios, investigaciones, en donde se proyecta para el 2025 un déficit de sobre el 40% de profesores, y eso naturalmente de que se genera, entre otras cosas me refiero al desinterés y al cansancio y agobio que tienen los docentes en Chile, medido también por distintos instrumentos, se genera eso por la compleja realidad que se vive dentro de las comunidades educativas. Por lo tanto, si es que esto no lo abordamos con la seriedad y con la firmeza que se requiere, este problema va a empezar a expresarse en distintas áreas y bajo distintas maneras. Y eso yo creo que hay que evitarlo como de lugar. Ahora, para cerrar, me gustaría terminar con dos preguntas. Hace poco también conocimos un reportaje de las escuelas municipales de San Ramón por un canal de televisión donde sigue mostrando la precaria de las condiciones de las escuelas municipales. Y esto es algo que se arrastra, pero hace, desde las movilizaciones desde el 2006, que es algo que está instalado sobre la mesa, ¿no? ¿Qué falta hoy día? Desde, por ejemplo, su posición como legislador, ¿qué falta para que no sigamos viendo estos episodios una y otra vez que también es un factor importante cuando se trata de hablar de exerción? El tema de la infraestructura digna para, desde el Estado, otorgarle esas garantías a los estudiantes. No hay una necesidad de que exista en nuestro país, en primer lugar, una inyección de recursos para mejorar las situaciones más complejas, de mayor vulnerabilidad, de mayor precariedad desde el punto de vista de la infraestructura. Pero, por otra parte, también, es necesario que exista una política en donde, de forma permanente, se esté resguardando las instalaciones de establecimientos educacionales. De hecho, en Copiapo, la capital regional del distrito que yo represento, se generaron en el último año problemas por emanación de gases en algunos establecimientos que son el resultado de las consecuencias de los dos aluviones que tuvimos en el 2015 y el 2017 en esta región. Bueno, episodios como eso y contextos como los que hay a lo largo de todo el país, naturalmente, son difíciles de abordar de una vez y deben ser permanentemente revisados por parte del Estado, en este caso, en el Ministerio de Educación. Eso es importante, sin lugar a duda, para el aprendizaje de los estudiantes. Es importante asistir y concurrir a un edificio, a una escuela, a un liceo que esté en óptimas condiciones, que entregue una garantía para que a la hora de asistir existan ambientes, digamos, óptimos para que los estudiantes vayan a recibir un proceso de aprendizaje. Pero no es lo único. No es lo único. Como lo hemos hablado durante toda esta conversación, las infraestructuras son una cuestión importante, la formación y capacitación de los profesores también lo son, pero también yo diría que hay, muy ligado a este debate que estamos realizando, la necesidad de que se produzca una reforma también a nuestro sistema educativo en aristas, como por ejemplo, la manera en que se evalúa. De ahí que el Ministerio de Educación ha anunciado una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad que hoy día tiene como pilar central esto que ha llamado el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, como una permanente rendición de cuentas, ¿no? se hacen pruebas y evaluaciones, que no tiene nada de malo, digámoslo antes de escuchar alguna crítica, pero las evaluaciones no son provechosas ni fructíferas en educación cuando traen consigo una consecuencia. Y por lo tanto, el que, por ejemplo, hoy día un establecimiento educacional que es catalogado como insuficiente, su destino sea ser cerrado, no es la solución. El que los establecimientos dependiendo de los resultados en la prueba CIMSE sean reconocidos o menormente reconocidos por parte del Estado tampoco es la solución. El que un docente, por ser mal evaluado en dos de las evaluaciones docentes que se realizan en la actualidad, que ya es una carga adicional, se exponga a la posibilidad de no poder ejercer nunca más la pedagogía, no es la solución. Por lo tanto, este sistema de evaluación, este sistema de aseguramiento de la calidad que hoy día tenemos, repercute también en cuestiones como que para que los profesores es más importante poder obtener un buen resultado en estas evaluaciones más que enseñarle cómo corresponde el contenido y el currículum a los estudiantes. Para un estudiante mejor y es más importante obtener un buen puntaje más que aprender. Por lo tanto, se ha perdido el sentido y en ese aspecto hemos empujado desde el Congreso distintas iniciativas como por ejemplo una que se aprobó recientemente en la Comisión de Educación que es de nuestra autoría que es la regulación de las horas de libre disposición porque cuando la jornada escolar completa se creó en nuestro país a inicios de la década del 2000 el objetivo que tenía era garantizar espacios de desarrollo integral que junto con el currículum pudiesen permitir un ambiente como corresponde y óptimo para el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, nada de eso ocurrió lo que se terminó convirtiendo con el tiempo la jornada escolar completa fue en un espacio en donde se duplicaron y multiplicaron las asignaturas que posteriormente se rendirían en el CIMS por lo tanto eso es una expresión del estrés y del agobio que viven las comunidades en este mal sistema de evaluación que tenemos hoy y yo creo que es indispensable tanto para mejorar el aprendizaje de los estudiantes pero como para mejorar también los climas y los ambientes escolares poder también hacer una reformulación al sistema de aseguramiento de la calidad por ejemplo.